¡Hola vikingos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer el grab-up de películas de terror que vi durante el mes de febrero. Ya saben que aquí al lado va a estar saliendo el póster de la película con el título en español, en caso de que no me lo sepa, y también la calificación que le di tanto a la historia como a los sustos. La primera película de la cual vamos a estar hablando es El Bosque de los Suicidios. Esta película era una de las que yo más ganas tenía de ver en este año. Me gusta mucho esta historia desde que me enteré que existía este lugar, y por aquí les voy a estar dejando el link a un documental de Vice sobre este bosque en Japón, en el cual la gente va a cometer suicidio. Me llamaba muchísimo la atención ver qué podía pasar con este lugar de por sí ya tan macabro en una película. Y bueno, la historia sigue a una chica cuya gemela está estudiando en Japón, y ella de repente pues tiene un presentimiento de que algo no está bien con ella, le llaman para decirle que su gemela desapareció, y entonces esta mujer que estaba en Estados Unidos emprende el viaje a Japón a buscar qué está pasando. Y ella va a tener que internarse a este bosque de los suicidios a buscarla, porque ahí fue la última vez que se le vio. Entonces, bueno, se van a desencadenar obviamente toda una serie de eventos sobrenaturales, una vez que ella esté adentro de este lugar maldito, y vamos a ir desentrañando el misterio de en dónde está esta hermana, si en verdad fue a ella a suicidarse, y qué significan todas estas visiones fantasmales y extrañas que nuestra protagonista está teniendo. A esta película la verdad es que en cuanto a historia yo le di un 2 sobre 5, porque creo que ya teniendo pues ese setting, como les digo que era este bosque, ya la verdad era regalado, casi casi que desarrollaron una historia buena, y me pareció que finalmente, con tal de dar buenos sustos, la historia se va un poco al traste. Entonces sí, no me encantó, me pareció que hubieron algunos cabos sueltos, por lo cual pues me decepcionó. En cuanto a sustos le voy a dar un 3 de 5, porque hay varios momentos en los cuales al menos las personas que estaban conmigo en el cine gritaron y brincaron, entonces pues bueno, yo también hubieron varias veces que me sobresalté, y sí, cuando menos te lo esperas aparecen estos fantasmas orientales muy extraños. Ahora, para la recomendación del libro, si bien es cierto que hay un montón de libros de terror que tienen lugares en bosques, que hablan de un bosque de suicidas como tal, el único que yo he leído es Ana desde el infierno de Kendare Blake. Esta es la segunda parte de Ana vestida de sangre, esta biología de literatura juvenil de horror que a mí me ha gustado bastante. Si les gusta el tema de El Bosque de los Suicidios, aunque no es el enfoque principal, hay unas escenas muy terroríficas ambientadas en un bosque igual a este en esa novela, así que no dejen de checarla. La segunda película de la cual vamos a hablar se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies. Y bueno, esta película la verdad es que yo tenía también ciertas expectativas, no en cuanto a la historia, sabía que la historia se prestaba para ser completamente ridícula, y eso era parte de lo que me emocionaba. Sin embargo, pienso yo que tuvieron el gran defecto de hacer que esta película fuera PG-13, o clasificación B, como se usa aquí en México, en lugar de jugársela a todo y hacerla una clasificación R o C, que es para adultos, y poner en verdad baños de sangre, escenas buenas de decapitaciones y grandes combates. Aunque la película tiene un buen ritmo y tiene unos momentos bastante simpáticos, honestamente siento que a mí no me gustó, perdió muchísimo, pues como esa chispa que pudo haber tenido para hacer de verdad un gore fest, así, y no sé, ver a esos actores tan populares de verdad manchados en sangre, eso sí que me hubiera gustado, y finalmente, la verdad es que acabó hasta aburriéndome un poco. De momento estoy leyendo el libro, así que pues ya les contaré después cuál fue mi opinión, pero me está hasta divirtiendo más el libro que la película. En tercer lugar, vamos a hablar de una película que se llama Bound to Vengeance. Esta película a mí me llamaba mucho la atención, porque había escuchado muy buenos comentarios sobre ella. La historia sigue a una chica que ha sido secuestrada, que la están, pues la tiene como esclava una persona, entonces ella logra escapar y se da cuenta de que su captor es parte de una enorme red de pues lo que parece ser casi como esclavas sexuales, como trata de mujeres, y entonces en el momento en el que ella pues ya está a punto de huir de este lugar en donde está, el hombre que la tenía cautiva le dice, si me matas vas a matar a todas estas mujeres que también dependen de mí, que yo voy y las alimento y que están encerradas quien sabe en dónde. Entonces ella decide, pues ya cuando tiene a su torturador así, que ya lo golpeó, ya está desangrándose, así todo, lo amarra, se suben a una camioneta y le dice, me vas a decir ahorita en dónde están estas chicas y vamos a ir a liberarlas. Entonces bueno, ella va a ir cobrando esta venganza, intentando rescatar a estas otras mujeres que han caído en las garras de esta red de hombres pues tan malditos, que las tienen haciéndoles cosas innombrables. Sin embargo, y más allá de la historia de lo que parece, pues los rescates no son tan fáciles como parecen, para que haya muchísima sangre y muchísima violencia en esta cinta, que la verdad me entretuvo bastante. Si bien me hubiera gustado mucho más saber más las historias sobre estas mujeres que encuentra, porque las encuentra en unas situaciones muy extrañas, una por ejemplo parece tener una de estas máscaras, no sé si se acuerden que usan en Saw, que parece que no pueden abrir la boca, así como de tortura y nunca sabemos bien por qué estaba ahí. Es decir, las historias de las víctimas quedan un poco ahí flotando, sin saberlo bien. Sin embargo, me pareció un muy buen filme de este género, que es el Rape and Revenge, porque me gusta mucho ver a las mujeres, pues cobrar la justicia en sus manos. Para la recomendación literaria de esta película, la verdad es que me costó mucho trabajo, porque creo que no he leído novelas así, como les digo que es esto, Rape and Revenge, pero de momento estoy leyendo un libro que se llama After Midnight, de Richard Laymon, que también involucra a una chica que un día cuando se aparece un extraño en la casa que ella está cuidando, ella decide tomar en sus manos la justicia, toma un sable y lo parte por la mitad. Si les gusta ver a chicas derramando litros de sangre, este es un libro que pueden disfrutar si les gustó Bound to Vengeance. La siguiente película de la cual vamos a hablar se llama Visions, y le pusieron un nombre súper extraño en español, algo así como Yo vi al diablo, o algo así, no sé, estuvo en cines un poquito de tiempo, ya que tiene actores relativamente famosos, y bueno, yo tenía ganas de verla, y resultó ser horrible, de verdad. Es la historia de una mujer que se muda con su esposo a un viñedo en California después de que tuvo un accidente, entonces ella está pues como intentando recuperarse de este trauma, y se muda a este lugar en donde empiezan a pasar cosas muy extrañas, de repente ella ve que explotan unas botellas, pero cuando llama a su esposo para que vea, las botellas no han explotado, empieza a ver como presencias extrañas que no están ahí, y total que ella piensa que se está volviendo loca. Además, pues ella en este momento está embarazada, entonces le atribuye mucho de estas cosas extrañas a las hormonas de su embarazo, se empieza a medicar para ver si así pues calma estas visiones tan tétricas que está teniendo, y pues ya verán en realidad lo que está pasando. Esta historia, la verdad es que como les digo, a mí al menos el final no me gustó, y en general el ritmo de la película no se me hizo demasiado bueno, pero sobre todo el final fue lo que hizo que no me gustara. La siguiente película de la cual vamos a hablar se llama Regression, y yo tenía muchas ganas de verla porque los protagonistas son nada más y nada menos que Emma Watson e Ethan Hawke. Y bueno, la historia va de una chica, Emma Watson, que un día llega a decirle al párroco de su iglesia que su papá abusó de ella sexualmente. Entonces, bueno, esto abre una investigación policial en la cual esta chica va a ir confesando que el motivo de este abuso tuvo que ver más bien con que su papá pertenece a un culto satánico. Como les digo, yo tenía mucha, mucha fe en esta historia porque es el mismo director de la película Los Otros, con Nicole Kidman, que es una película que a mí me gusta bastante, y sin embargo, esta la verdad es que me pareció aburrida y súper lenta. Para la recomendación literaria de este libro se me ocurrió el libro Dark Places, Lugares Obscuros, de Gillian Flynn, que también me comentó Osvaldo que en algunas ediciones en español le han llamado La Llamada del Kill Club, que se trata de esta chica que sobrevivió a los asesinatos de su familia, y todo mundo lo atribuye a cuestiones satánicas, a cuestiones de un culto, entonces, bueno, en ese punto se conectan estas dos historias. La última película de la cual vamos a hablar se llama Hashtag Horror, y bueno, la vi emocionada porque es de una directora mujer, Tara Subkov, que, bueno, como saben que es el mes de la mujer en el horror, yo dije, oh sí, quiero darle la oportunidad a nuevas directoras de este género, y tristemente tengo que decirles que es la peor de esta lista, o sea, de verdad, me costó trabajo seguir viéndola. Estuve comentando con algunos amigos en alguna página en donde escribo reseñas de películas, y todos estaban de acuerdo conmigo en que es una porquería, y bueno, pues la historia me emocionaba porque se supone que está basada en, no sé si ustedes hayan escuchado esta noticia, de dos niñas que apuñalaron a una de sus amigas porque dijeron que Slenderman les había pedido que lo hicieran para entregarle su alma, entonces yo pensé, dije, esta película lo tiene todo para ser una gran historia contemporánea, y hoy no, 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 es lo peor. Para empezar, me pareció súper molesto que todo el tiempo están pasando como animaciones en medio de la película que ponen así como hashtag bitches, hashtag no sé qué, así como burlándose mucho de cómo hoy en día tenemos este afán por compartirlo todo en redes sociales, es una crítica muy fuerte a esto, es un grupo de niñas muy ricas que se juntan un día y que, pues, te vas dando cuenta cómo entre ellas se hacen bullying de una manera muy intensa, y en medio de esta historia de bullying, ahí hagan de cuenta que casual hay un asesino suelto y boom, esa es la historia, entonces, no sé, o sea, dentro de todo tengo que reconocerle que es algo original, probablemente la manera en que está abordado el tema, pero fuera de eso, me pareció una película, en verdad, en verdad muy mala, en verdad muy aburrida y que ni siquiera tenía sentido, además con unas actuaciones pésimas, entonces, bueno, con esta ni siquiera tengo libro que recomendarles, no me gustó para nada, si a alguien de ustedes les gustó, está perfecto, me da mucho gusto, me encanta que tengamos opiniones distintas, de hecho, véndanmela, díganme por qué sí les gustó y convéncenme de verla otra vez con otros ojos, lo mismo con cualquiera de otras de estas películas, ya saben que a mí me da mucho gusto escuchar opiniones distintas a las mías, porque siempre hace que vuelva a ver las cosas de una manera distinta, y bueno, esas fueron las películas de horror que vi este mes, presiento que este video va a quedar muy largo, muchas gracias por su paciencia, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos y darle like a mi página de Facebook para que estemos en contacto, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.